Tan casual y tan lleno de curiosidad Nos escapamos de este mundo y no queremos regresar Solo así pierdo el miedo a dejarlo todo atrás Y romper lo que me ata a las apariencias y gritar Esto es de dos, aquí no queda de nadie más Esto es amor, es realidad Dibujemos un mundo donde no quepa nadie más Y que el único contexto sea lo nuestro, que es amar Dibujemos un mundo donde tú seas mi otra mitad Y que pensemos que todo y todo lo demás Está de más De más Todo lo demás Está de más Dibujemos un mundo donde no quepa nadie más Y que el único contexto sea lo nuestro, que es amar Dibujemos un mundo donde tú seas mi otra mitad Y que pensemos que todo y todo lo demás Está de más Y ella está de más Si necesitaba medicamentos para estas cosas Tampoco hubiera podido con Inés Ya cálmate Esto es una maldición Tal vez el problema sea que ya no te gusto lo suficiente Y quizás ya no te despierto la misma pasión Bienvenidos, adelante, por favor, pasen, pasen, pasen Déjenme que les presente a las dos bellezas con las que comparto esta casa Mi hija María y mi esposa Laura Por fin podemos conocernos Anselmo me ha hablado maravillas de ustedes Encantado ¿Pero qué? ¿No les van a dar un besito? Van a pensar que las tengo maleducadas ¿Qué les ofrezco de tomar? Hola Hola Eres muy bonita Gracias Nuestros papás piensan que si nos casamos Haríamos una gran familia Obviamente lo que nosotros sentimos y pensamos a ellos no les importa Estaba muy nervioso antes de venir aquí No sabía si me ibas a gustar Pero definitivamente pasas la prueba Ay, qué emoción ¿Y yo te gusto también? Voy a calentar la cena y para que puedan pasar a la mesa, ¿ok? Llévales el vino Llévales el vino Llévales el vino